¿Cuáles son las incertidumbres? Pues... Infertilumbres... También... Al principio, a lo mejor de la pandemia, miedo. Miedo al futuro. Pues es una incertidumbre realmente. Esa palabra ocurriría porque es que... No sabemos ni cuando va a acabar, no sabemos las consecuencias que va a tener. No sabemos cómo funciona realmente la medida que se toma. No sé. Yo creo que a lo mejor dentro de unos años, 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 viéndolo como perspectiva, pues se puede analizar mucho mejor. Pero ahora, por mucho análisis que sea, es como que ninguno sabemos con certeza si es realmente válido o si está acertando. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.